¡Suscríbete al canal! He de llorar, he de llorar, no lloraré Y si para vivir contigo he de llorar, he de llorar, no lloraré Callado, sereno, mis penas ahogaré En vinos, en besos, que me harán revivir La vida, el hombre, que siempre fue feliz Que por tus caprichos, trocaste infeliz Y si para vivir contigo he de llorar, he de llorar, no lloraré Prefiero morir primero, pero no lloraré Prefiero morir primero, a recibir tu condena Prefiero morir primero, pero no lloraré Tú no has de verme llorar, sufrir, ni plegao como una nena Prefiero morir primero, pero no lloraré Cara de payaso y pinta de pantoche Yo río de día y de noche Prefiero morir primero, pero no lloraré Salte del medio, que ahí viene ya la otra Prefiero morir primero, pero no lloraré ¡Vamos a ver! ¡Gracias por 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 ver!